cosa. Yo no he visto, no sé si la gente de producción ya pudo encontrar algún video de la Comisión de Arbitraje analizando las jugadas, porque hay muchas jugadas en donde pienso yo que se equivocaron los árbitros, pero por ejemplo, este penal que vimos todos a favor de Cruzul, no he visto que se manifieste la Comisión de Arbitraje. ¿Qué dijo la Comisión de Arbitraje? Que había sido un error de Ismael López. Ah, qué bueno que lo dijo, porque fue un error muy grave ese penal, debería haber sido sancionado. Y hay otras más, la de Necaxa, el gol que le anulan a Necaxa en posición adelantada, una posición adelantada en donde, bueno, el que hace el gol es Monreal y él nunca estuvo adelantado. No, 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 al final el gol viene después de un rebote, es un disparo de Paradella que le marcan un fuera de lugar a Cambindo, que no era un fuera de lugar sancionable desde mi punto de vista. Aparte la revisaron cuatro minutos, ¿no? Y al final no sé en qué momento califican que participa en la jugada Cambindo, que influye para que se haga el gol y me parece que sí le quitan un gol válido a Necaxa, que además de eso, no es este por supuesto justificable, Garnica después de eso sale expulsado por reclamar airadamente la jugada del gol que no les marcaron a favor. Mal por Garnica, pero si hubiera sido el gol válido no lo hubieran expulsado tampoco. Está en la jugada en Telefórmula. Ahora, no entiendo si lo revisaron en el VAR, no entiendo qué... Cuatro minutos, Raúl. No entiendo, no entiendo. O sea, yo quiero pensar que la decisión final la tuvo que tener el árbitro, pero son árbitros jóvenes que le están dando la oportunidad a la Comisión de Arbitraje y tienen lo que te dice la Comisión, no de ahora, de toda la vida, es que tiene que poner a los árbitros jóvenes, aunque cometan errores, pero te cuestan puntos. Ahora, lo que fue a revisar no fue el fuera de lugar, porque eso ya no lo llaman, ¿no? Le dicen, es fuera de lugar y listo, ¿no? No, no, pero lo que fue a revisar es si participa o no. Exacto. Ahí es donde no entiendo en qué momento decide que sí participa Cambindo, ¿no? Exactamente. A mí me parece increíble, ¿no? Otra, hay una en el juego de Atlas contra Santos, hay una patada en el área a un jugador de Santos también, que yo no entiendo en qué momento... Bueno, el árbitro no la vio de inicio, ¿y en qué momento el árbitro, el VAR no los llama para verla? Es increíble. Luis Enrique Santander, ahí se ve, la gente que sigue en Telefórmula, la patada del jugador de ataque, que es el Atlas, y bueno, es una patada en la cara, una patada que tiene una cosa, podría haber sido roja. Está roja, sí. Podría haber sido roja, no marcó ni falta Luis Enrique Santander. Y Santander es un harto de experiencia, ¿eh? Otra, en el Juárez contra Pumas, hay un penal clarísimo a favor de Pumas, que abrazan a Memo Martínez, pero de verdad muy claro, y yo no entiendo tampoco, el árbitro a lo mejor no la vio de primera, pero el VAR también tuvo que haber llamado a Daniel Quintero para... ¿Cuántos penales has visto que se marquen en tiro de esquina? No, no, difícil. ¿Y esta era jugada de tiro de esquina? Difícil. Pero es penal clarísimo también. Clarísimo. Y al final hay un penal también favorable a la América, ¿eh? Ese es mi tema. En la América hay dos jugadas. Una, que para algunos puede ser falta, para algunos no, pero el tema de un penal que le hace Angulo Araujo es clarísimo también. Clarísimo. Lo abraza en el área y después cuando va terminando de abrazarlo, como que lo suelta, pero de inicio lo abraza y no lo deja correr. Es un penal muy claro. El partido estaba cero por cero ahí todavía. Y luego la jugada en donde viene previo al gol, no, la que estamos viendo ahorita es el penal Araujo, era clarísimo. Muy claro. Clarísimo. En fin, y bueno, la jugada que vemos previo al gol, ¿para ti sí era falta y para mí no? No, al revés, para mí no era falta. Ah, para mí sí. Ajá. Para mí sí, porque impide que pueda jugar el jugador de Tigres, Ociel Herrera, que pueda seguir jugando. Lo que exagera es que nunca lo golpea en la cara, lo golpea en el pecho y lo detiene más bien. Para mí, para mí sí.